Es un recuerdo más bonito, estás todo el año luchando por conseguir algo y puedes conseguirlo junto a tu equipo, a tu afición, es algo muy especial. Siempre que piso en el estadio es algo especial, prácticamente toda mi carrera me ha podido disfrutar en Mestalla y es algo que guardo con un gran recuerdo. Sobre todo como valenciano, como criado de la cantera, es un orgullo, un orgullo de pisar el césped, después de tantos años de la ciudad deportiva, tener esa oportunidad de abrir el equipo y poder mantenerla, es lo que cualquier niño de la cantera sueña, es conseguir un sueño y hacerlo realidad. Recuerdo el primer partido titular que fue, el primer partido titular ante la Real Madrid en la época de Benítez, es el que más recuerda. Siempre quieres debutar en Mestalla y si es ante un rival como el Real Madrid, un partido tan especial, tan bonito y además ganas, es el sueño redondo. Fue en el 2001-2002, de los 16 años, estoy en la cantera del Valencia, he estado, si no lo normal, 16 años en el fútbol de elite y el 75% de mi carrera polística es el Valencia. Prácticamente ha sido todo para mí y le guardo un gran cariño. El club centralero no se dice siempre, Valencia en estos 100 años ha conseguido mucho, es un club histórico pero de los grandes y es muy importante para la ficción poder celebrarlo. Por suerte desde que me he dejado el fútbol sigo en la Secretaría Técnica de un club y todo lo que sea actualidad, Valencia, lo sirve desde cerca. Al final los títulos en el fútbol es lo que mejor es mío, lo que mejor guardas, son recuerdos más bonitos. Estás todo el año luchando por conseguir algo y puedes conseguirlo junto a tu equipo, a tu afición, es algo muy especial. El doblete es el más especial, ¿no? Sí que es verdad que en la primera liga del año 2001-2002 jugué unos partidos pero no pertenecía al primer equipo. En el año el doblete sí que tuve la fortuna de jugar muchos partidos tanto de UEFA como de Liga e incluso jugar la final de Supercopa en Mónaco que ganamos. Es años algo muy difícil de conseguir ahora en el presente por lo que es el Madrid y el Barça y es algo que se guarda con mucho cariño porque sabes de la dificultad que es competir ante equipos que te triplican en presupuesto y poder conseguir esos títulos es un gran logro. Ese equipo era un buen grupo, había gente veterana, gente muy joven, había un equilibrio, todos nos llevábamos muy bien, el vestuario era una piña y yo creo que eso es lo que hizo, ¿no? Junto con el míster que supos sacar mayor del miento a los jugadores, rotaciones porque me acuerdo que Benítez rotaba mucho los partidos y eso hizo que el equipo llegara fresco a fina de liga y pudo conseguir esos títulos. Que volver a pisar en Mestalla siempre, ya digo que Mestalla es especial para mí y tengo ganas, tengo ganas de poder disfrutar unos minutos en el campo y compartir momentos con compañeros que hace tiempo ya a lo mejor que no veo y espero con ganas que venga. Ya digo que fue una época muy bonita y tienes ganas de verlos a todos. ¡Gracias!